Pese a que recibió una administración prácticamente sin recursos económicos y con un importante endeudamiento, la presidenta municipal de Atoyac, Yanely Hernández Martínez, aseguró que en estos primeros 100 días de trabajo se han estado sentando las bases de lo que será su gobierno. Sobre todo, dijo, en lo que se refiere a la obra social y al mejoramiento de los servicios básicos para la población. Resaltó además que en tiempo y forma se realizaron los pagos de salarios y aguinaldos de los trabajadores de base y quienes en su momento laburaron en la pasada administración. Reconoció además el trabajo de los comisarios municipales y comisariados ejidales, quienes le han dado el voto de confianza para avanzar en estos temas. Han habido varios, existen muchos temas en los cuales hemos emprendido los cambios en nuestro municipio y que tiene que ver desde la situación de la planificación de los recursos, el tema organizativo. Por ejemplo, hacía ya algún tiempo que con los trabajadores no se pagaba el aguinaldo en su debido tiempo, conforme a la ley. Entonces nosotros después de más o menos 10 años venimos a hacerlo de manera correcta, cumpliendo con los temas legales. Igualmente el pago de las quincenas de los trabajadores, que se tiene que hacer de manera formal y que lo tenemos también que hacer en tiempo. Estamos también trabajando ahora con la situación del alumbrado público. Estamos haciendo el trabajo con la infraestructura, aplicando los recursos como se deben de realizar para el desarrollo de la obra. Estamos haciendo y convocando los diferentes consejos, entre ellos de comisarios, de comisariados. ¿Por qué? Bueno, porque la participación de las demás autoridades es parte muy fuerte para que pueda darse el progreso en los municipios. También decirte que con las diferentes direcciones estamos en un trabajo permanente de planificación y de acciones, dígase en protección civil, en saneamiento básico. Atoyac, como muchos municipios, el problema de la recolección de basura. Hoy hemos estado atendiendo y vamos avanzando, puesto que echamos ya a andar el programa de recolección de basura y pues de esa forma también que la ciudadanía pueda ver que sus impuestos están teniendo un impacto en la mejoría de los servicios públicos. Por otro lado, habló de la polémica que se suscitó en el aumento al pago del predial, situación que dijo son incrementos que la misma ley de ingresos contempla y que es un mandato no inventado por los presidentes municipales, más bien aseguró es una ley que es revisada minuciosamente por el Congreso Estatal, mismos que ellos mismos aprueban. Bueno, la ley de ingresos es una ley que no la inventamos los presidentes que venimos llegando, y que va desde nivel federal, estatal y municipal, pero nos debemos a una ley donde la ley de ingresos de los municipios son revisadas de forma minuciosa por el Congreso, y ya los congresos te la aprueban y te dicen adelante. Lo que sucedió en Atoyac no es que las administraciones pasadas no hayan llevado a propuesta su ley de ingresos y en ella se establecieran los cobros debidamente formales, que de por sí se tienen que dar de los ciudadanos, sino que Atoyac tenía 11 años, que a pesar de que la ley decía cuánto se debía cobrar, el municipio no la estaba atendiendo. Entonces, eso es una forma de violentar la ley. Lo que nosotros hicimos, porque recibimos la visita, fiscalizadores, es preguntarnos a Atoyac de Álvarez, ni estás recaudando, y también lo que estás recaudando no es lo que dice tu ley de ingresos. Revisa esta situación. Entonces, se viene posteriormente el tema de las vacaciones y al regreso yo le pedí tanto a nuestra directora de Catastro como al tesorero que directamente con el gobierno del estado vieran de qué manera nosotros, sin infringir la ley, pudiéramos también atender lo que obviamente la ciudadanía reclamaba. Pero no fue un aumento como se maneja, sino que es debidamente lo que la ley de ingresos se comenta, pero ya recibimos instrucciones, ya nos dijeron cómo, y hoy a la ciudadanía toyaquense se les está atendiendo de manera justa y con los descuentos, hasta donde la ley nos está permitiendo hacerlo. ¿Para qué? Bueno, pues para que también su economía no se vea lastimada, pero que también ellos tengan el cobijo de lo que significa pagar un predial. En el caso de la austeridad que se anunció, Hernández Martínez explicó que se sigue trabajando en el saneamiento de la nómina sin descuidar los servicios prioritarios, partiendo de la propia seguridad pública. Cambios se puede ver, te comentaba, desde los servicios públicos, pero también al interior del trabajo que se está organizando en el ayuntamiento. En días pasados les entregamos a los policías sus uniformes gratuitos. Nos dicen, es que eso es un deber, por supuesto, pero no se hacía porque no había una planificación correcta de los recursos. Las finanzas del municipio dependen también del saneamiento de una nómina. Situación que tendremos que ir, continuar trabajando, porque yo creo que también Atoyac de Álvarez reacciona de una forma como diciendo, oye, ¿por qué cobran el predial? ¿Por qué esto si no tenemos buenos servicios? Sin embargo, el progreso de los pueblos se debe al que el gobierno y la ciudadanía trabajamos en conjunto y cada quien responsabilizándose de lo que le corresponde. Y aprovecho también esta oportunidad de entrevista, fíjate que, digo, la ciudadanía debe informarse correctamente. Vi una publicación de que nos comentan que, bueno, que también el agua en Atoyac está subiendo, eso es una mentira. Hay personas que tienen muchísimos años de morosidad, que no han pagado y, bueno, pues, que tienen que atender, pero aún con ello, pues, también aplicamos los descuentos y lo hacemos también dependiendo la situación económica, porque a esto le tenemos que llamar justicia social. La alcaldesa atoyaquense reconoció que gobernar Atoyac es muy complejo por su importancia histórica de lucha social. Sin embargo, en tanto se entreguen cuentas claras y se mejoren los servicios, la ciudadanía participará mucho más en el tema del cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.